Mirá, la verdad que seguimos trabajando porque nos gusta nuestro trabajo, pero es muy difícil, es muy complicado y es muy difícil poder trabajar cuando no tenés respuesta, ni siquiera un no en la cara. Y la verdad que muchas gestiones se terminan haciendo solos los directores, en reunión con las familias, porque desde el consejo, en un montón de cosas, no hay respuesta, no hay respuesta y son cosas complicadas. Nosotros tuvimos desde el año pasado una parva de basura en la puerta del jardín y fue hasta que realmente, no sé, levanté la voz y me enojé y una situación difícil es que fueron, sacaron una foto, mandaron la nota a la municipalidad y la verdad que la gestión fue mía, cuando no debería ser así. Para eso se le paga un sueldo al consejero, para eso hay gente, un montón de gente trabajando en la delegación que deberían encargarse y bueno, fue hasta un enojo, hasta una situación límite que hicieron algo, hicieron la mitad, porque la mitad de la basura sigue ahí. Y la verdad que se trabaja, a veces es difícil, es desgastante, porque a veces uno tiene que meterse como en la tarea más pedagógica, más de coordinación de grupos y tenés que estar resolviendo la basura, el vidrio roto, la gotera, la carne que te mandan con olor, la latita, el huevo que falta. Como que, bueno, uno lo hace porque nos gusta esto, pero a veces es como que, bueno. Claro. No, pero además que se entiende que tiene que haber un acompañamiento por parte del Estado provincial. En este caso es Rogelio Zapico quien está en ese rol, ¿no? Lo que uno piensa, digamos, y ya innatamente lo tiene incorporado. Sí, igualmente es, mira, de lo que se habló en la reunión, Rogelio Zapico sabemos que es una figura como todos los delegados que se ponen políticamente, ¿sí? Entonces Rogelio Zapico, el día que no esté, vendrá otro delegado. Y si la cuestión sigue, sigue de esta manera, ¿sí? Porque esto no es nuevo, no es ahora con Rogelio Zapico. Esto es hace años. Entonces me parece que el cambio tiene que ser un poco más profundo, no puede funcionar así. Fíjate que hay cosas absurdas como para pedir las galletitas para los celíacos, que ya se saben quiénes son los chicos, hay que pedir la autorización mes a mes a Viedma para que autoricen a comprarlo acá. Ahora, ¿qué estamos haciendo los que tenemos alguna cooperadora? O en el caso nuestro que tenemos animales y que podemos vender, vendimos un animal para comprar alimentos, para arreglar calefactores, porque hasta qué esperás, se hace larguísimo. Yo creo que el problema está, y como lo planteó recién, el problema está en cómo es el funcionamiento y que a nosotros no está. Estamos peleando, como ella decía recién, estamos peleando por el transporte, por la comida, por las goteras, por las chaquetas este año. No, no, las chaquetas este año fue de terror. Encima en el campo no tenés dónde ir, no teníamos respuesta, no vino nadie a hacer nada. Nadie vino a hacer nada. Vos le mandás notas donde dice que lo haces responsable, donde es linda... Aparte las notas están las veces que uno va a charlar, las angustias que uno se agarra. ¿Cuándo fue? El tiempo que se pierde, ¿no? El tiempo que perdés. Cada nota lleva por lo menos cuatro o cinco veces que uno charla sobre el tema, o no es así. Cada nota. Y aparte vos después mandás la nota, le recuerdo nota tanto, tanto, tanto y tanto, y a lo mejor de vuelta le volvés a mandar la misma, le escaneo nota tanto para... Y no tenés respuestas. No tenés respuestas. Sea quien sea que venga. Yo creo que está mal organizado, yo creo que tiene que reformular la forma, y porque a lo mejor allá están diciendo, tengo un problema de porteros grave, están faltando tres porteros, vos conocés la escuela, vos viste el laburo que tiene que hacer a la hora de comer, y me dicen que, no, si el cargo ya está creado, pero yo no lo tengo al portero. Te encontrás con estas cosas, con no sé si se firmó el contrato, que nosotros tengamos que ir al municipio para arreglar, que nosotros tengamos que hablar con la empresa, que uno tenga que ir a hablar con la empresa de transporte, ya ahí no podés hacer el trabajo de la vice dirección. Tu trabajo termina siendo el que está viendo cómo podés sostener toda la parte de infraestructura de la escuela, de todo lo que tiene que ver con comedor, y te olvidás lo pedagógico. Porque eso es lo que te lleva, sobre todo en nuestra escuela particularmente, hoy ignoran que tenemos 24 hectáreas. Alambrado, personal para mantener eso, no te lo tienen considerado tampoco. O sea que hasta eso tenemos. Todavía no he mandado hasta legales de la provincia a preguntar qué se hace cuando en un colectivo que tiene lugar para 50 chicos, te sumen 78. No he tenido respuesta a lo largo de los años, no estoy hablando de ahora, a lo largo de los años. Deslindar responsabilidades, te asesoras con un abogado, y también uno tiene que ir a ver un abogado, asesorarte, eso te cansa, cansa. Y creo que todo lo que queremos es trabajar. Gracias. 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 Gracias.